El aumento de querellas en los Estados Unidos de alegados payasos que agreden a las personas ha cruzado el mar. Y aquí en Puerto Rico mantiene vigilante a los profesionales en este tipo de arte. Como nos dice Cali Esther Toro, estos temen por su seguridad. Los ataques reales o imaginarios denunciados en las redes sociales sobre supuestos payasos diabólicos o atemorizantes toman auge. Ya en Canadá y Estados Unidos, la policía ha investigado múltiples casos. En Pensilvania, un joven fue apuñalado por alguien disfrazado. Más de cuatro escuelas han cerrado debido a las violentas amenazas de supuestos payasos y la histeria entre padres incrementa. El fenómeno, al parecer, llegó a Puerto Rico afectando a los más de 4.000 payasos profesionales aquí certificados. Salimos con miedo, literalmente con miedo, porque siempre que vamos a la actividad vamos maquillados. Venimos como asustados porque dicen que los payasos están raptando personas. Y si las personas creen en eso, no pueden hacer daño a nosotros. Que ahora, gracias a la propaganda negativa que ha habido por los payasos, ahora nosotros, los payasos buenos, somos el blanco de todo el mundo. En la isla, la policía solo tiene deportado un caso relacionado a payasos amenazantes en el pueblo de Ponce. Los llamados payasos malos podrían, a su vez, estar vinculados con pedofilia y robo. Desde matar a una persona, adaptar a un niño, violaciones, todo eso. En Estados Unidos, los payasos buenos iniciaron una campaña de redes utilizando el hashtag La vida de los payasos importa y el hashtag Los payasos reales están hechos de amor para intentar minimizar la crisis. En la isla, los payasos instaron a fijarse bien en las vestimentas y el maquillaje antes de atacar a alguien disfrazado. Estas personas que están en el miedo son payasos que tienen un maquillaje feo, un maquillaje tenebroso. Y es fácil porque lo vas a encontrar en esquinas solitarias, lo vas a encontrar en calles que no haya mucha gente. No se acerque a cualquier payaso que vea en la calle ni permita que él interactúe con su menor. Otro factor que podría ayudarlo a elegir serían los costos. Para que usted tenga una idea, en la isla, dos horas de servicio de payaso podrían fluctuar entre los 200 y 250 dólares. Si le cobran menos de 100, tenga cuidado. Cada vez que vayas a invitar a un payaso a tu cumpleaños, pidele el nombre real de la persona. Con identificación, no invites a cualquier payaso. Incluso, pida un contrato de servicios y fírmelo antes del evento para que pueda ver el rostro detrás del maquillaje. Según los payasos, una colegiación en el arte de hacer reír podría evitar problemas de seguridad nacional. La alerta en Norteamérica ya llegó a la Casa Blanca, donde se ordenó a las fuerzas del orden a tomar las amenazas muy en serio. Para Telenoticias, Joaquín Montemoño y Caliester Toro.